de sus veleros, es sólo cuestión de esperar el viento, saber tomar el timón y sin miedo encontrar el destino. Para que nuestros egresados recuerden su paso por nuestra escuela, procederemos a la entrega de recordatorios. Gamero Bernardi Joaquín, entrega su mamá Bernardi Miriam. Gamero Bernardi Joaquín Andrés, recibe de manos del administrativo Rolay Cerala. Rocha Jeuna Agustín, entrega el profesor Wilbers Aldo. Rubo Iguen, recibe de manos de su familia. ¡Gracias! 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 sus saberes. Compartir para sobresalir no es la meta, pero siempre hay alumnos que se destacan por su constancia, esmero y dedicación en esta tarea y es lógico que éstas se vean reflejadas en sus calificaciones. A continuación, reconoceremos los logros obtenidos por nuestros alumnos. El Honorable Senado de la Provincia de Entre Ríos quiere distinguir con una medalla a quien se ha hecho poseedor del mejor promedio. Este recae sobre el alumno Rubo Ligüen. Hace entrega el Intendente Diganoni Fernando. Modas Maylú quiere reconocer al mejor promedio. Este corresponde al alumno Rubo Ligüen. Entrega el Slow Tower Sandra. Claudio Dimentaria quiere premiar al segundo mejor promedio. Este recae sobre el estudiante Rocha Feula Agustín. Entrega el Profesor Colombo Luis. Claudio Dimentaria quiere reconocer el tercer mejor promedio. Se hace el acelerador del mismo, el estudiante Yuvín Cristian. Entrega el Profesor González Gabriel. La Biblioteca Popular San Justo reconoce al cuarto mejor promedio. Corresponde a Guete Joaquín. Entrega Chapelet Patricia, integrante de la Comisión. Sorte Locada San Justo reconoce al segundo mejor promedio. 王тя supuesto y a la Comisión. La Biblioteca Wildlife Live. El segundo copedio can Mitch Lалиga. Pauli Jir записa el cryptocurrency importante del segundo que trabaja el memory core mossi. Se hace acreedor del mismo, Yuin Alejandro. Entrega, Andrín y Patricia. Gracias. Y el profesor Wilbers Aldo. Quien es verdaderamente compañero, habrá dado todo por los demás. Aprender a ser, a compartir. Comprender que el compañerismo y la amistad en esta etapa son uno de los valores más importantes de la vida. El amigo no se define, se siente. Y así lo sintieron sus compañeros al elegir. Amén. Quiere premiar al mejor compañero. Este recae sobre el estudiante Rocha Geuna Agustín. Entrega el profesor Jorge Santos. P.C. Tuning, de Diego Jolamieri de Basavilbaso. Reconoce al mejor compañero con un presente, el cual recae sobre el estudiante Rocha Geuna Agustín. entrega a la señora directora, el secretario Otago Bersandra. Bomberos Voluntarios de San Justo, también premia al mejor compañero. rocibe, recibe, recibe, perdón, Rocha Geuna Agustín. Entrega el señor Fresiel Juan. El tiempo desvanece las anécdotas, desdibuja los rostros y esconde los nombres. Pero en cada promoción hay un hombre que escapa a esta regla. Es el del compañero que siempre nos daba una mano cuando estábamos en problema. El que anteponía nuestras necesidades a las suyas. El que siempre nos ayudaba justo cuando todo parecía desmoronarse. La profesora Bonin Romina también quiere premiar al alumno Rocha Geuna Agustín. Buen Fray y Catanio Construcciones quieren reconocer al mejor compañero de esta promoción con un presente. Invitamos a Rocha Agustín a recibir el obsequio de manos de Catanio Lucrecia, ex alumna de esta casa, egresada al igual que Boefra y Nora, de maestro mayor de obras. Obtienes satisfacción personal hasta exigirte llegar a tu límite, sabiendo que todo tu esfuerzo será recompensado. La escuela quiere reconocer la colaboración y el esfuerzo de todos los alumnos para con nuestra institución, con un presente que les recuerde su paso por esta casa. Los invitamos a descender y hacen entrega de los mismos Zlotawar Sandra, Colombo Luis, Andrin y Patricia, Wilbers Aido, Paván Claudia y Rolizer Aya. Gracias. Gracias. La Municipalidad de San Justo quiere distinguir a los egresados con una medalla. Hacen entrega el señor Intendente y los concejales presentes. Gracias. Gracias. Cirec Electrónica premia a Rubo Ligüen por su dedicación. Entrega el profesor Wilbers Aldo. El Club Unión y Recreo de San Justo premia a quien se destacó como el mejor deportista. Este premio recae sobre el alumno Ligüen y Joaquín. Entrega el INAGALICI. ¿Algún integrante del club que se encuentre? Entrega Claudia Pavano. La Cooperativa de Agua Potable de San Justo quiere premiar al alumno solidario. Este reconocimiento recae sobre el estudiante Yui Cristian. Entrega su presidente, Dimier Hugo. Tienda Sfera, indumentaria femenina y masculina, premia al estudiante Goethe Joaquín por su esfuerzo. Entrega la secretaria Andrina y Patricia. La Municipalidad de Caseros también se hace presente esta noche con un obsequio para los estudiantes Gamero Bernardi Joaquín y Rubo Ligüen. Entregan miembros del municipio de esta localidad. Entrega, Raíz de la Unión. La Retería de la Unión quiere premiar al estudiante que se ha destacado en taller de la especialidad. Este reconocimiento es para Yui Cristian. Entrega la profesora Jennifer Pamela. La perseverancia es el resultado de esfuerzo más compromiso que te llevará hasta tu objetivo. El bloque Juntos por el Cambio San Justo quiere reconocer el esfuerzo y la constancia. Este premio recae sobre el estudiante Goethe Joaquín. Hace entrega la señora Dimier Vivianes. El profesor Soto Franco quiere reconocer el desempeño en el taller de la especialidad. Esta distinción recae sobre Schwinn Cristian. Entrega el mismo docente. El viento y las olas están siempre del lado de los navegantes. El Centro de Jubilados de Caseros quiere premiar al alumno Schwinn Alejandro. Entrega el profesor Caravallo Cristian. La escuela de nivel primario número 10, Dolores Costa de Urquiza, quiere hacer entrega de un recordatorio a aquellos egresados que fueron exalumnos de la misma. Le corresponde a Gamero Bernardo y Joaquín. Entrega la directora de la escuela número 10, profesora Dunant María Concepción. Caritas Parroquial Caseros quiere premiar al estudiante Rugo Ligüen. Entrega la profesora Pavan Claudia. La escuela quiere agradecer la participación en la novena expotécnica a los estudiantes y profesores realizada en Rosario de Tala. Invitamos a Gamero Bernardo y Joaquín, Guete Joaquín, Rocha Geun Agustín, Rubo Ligüen, Schwinn Alejandro, Schwinn Cristian, Dor Gustavo, Soto Franco, Wilber Aldo, Eslotavo Alessandra y Bonin Belén. Hacen entrega de los certificados correspondientes las profesoras Pavan Claudia, Gemfe, Pamela y Tessera Jimena. Aplausos. 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 A continuación, la señora directora de Otavo Alessandra nos dirigirá unas palabras. Buenas noches, queridos bebezados, autoridades, docentes y público en general. Hoy es una noche muy especial, una noche donde debo despedir a un grupo de jóvenes con los que compartimos muchos momentos. Me vienen a la mente anécdotas de este maravilloso grupo de alumnos, a los cuales tuve el placer de dar clases y en otras ocasiones ser la mediadora entre ustedes y algunos de mis colectas. Fueron años hermosos, de estudios, de risas, retos por las llegadas tardes y de algunas jornadas de trabajo como feria de ciencia, escotala, entre algunas otras. Quiero agradecerles y pedirles que nunca dejen de ser solidarios, característica que sobresalió en cada uno de ustedes dentro de estos cuatro años, sumado a su buen humor, a pesar de llegar cansados del trabajo diario. Muchas veces fuimos testigos de su preocupación por querer superarse, por aprender, a pesar del cansancio propio después de una larga jornada de trabajo. Y hoy podemos decir con orgullo que han alcanzado con éxito su título. Nunca faltaron las cargadas. Una joda como... Hola suena. ¡Ay, Sandra! El... ¡Va, va, va, Aldo! Estoy loco de hambre. ¡Hala! ¿Me vendés algo de kiosco? ¡Ay, sándwiches! Hacen unos diez. Falta... Falta un profesor. Buen fin de... Por más que fuera lunes, martes, miércoles, para ellos siempre era, hasta el lunes, un cuento, un chiste que quedarán en el recuerdo y serán recordadas en algún que otro asado. Aunque les pido un favor, en el próximo asado, ¿me podrán esperar para comer o no, Luis? Porque en el último asado estaban con apetito los muchachos. Y no nos dejaron casi nada. Los mates, las tortas que traía Gómez, ¿se acuerdan? Que fueron infaltables. El encuentro en la vereda y las infaltables charlas de moto y autos, para dejar atrás los problemas y comenzar así con las clases. Pero lo que más tengo que destacar de ustedes es que siempre estuvieron a disposición de la escuela. Nunca nos dijeron que no a nada. Cuando les pedimos hacer las instalaciones eléctricas, ¿se acuerdan? Del taller, de las aulas. Y justo ese día estaban vestidos impecables. Y al rato, estaban irreconocibles. Esta escuela siempre estará agradecida con cada uno de ustedes. Caminamos juntos e hicimos que nos reconozcan a nivel provincial. Por nuestros proyectos, por el conocimiento académico, científico y tecnológico. Que pudimos transmitir y compartir con otras instituciones. A partir de hoy, ya no los estoy mirando como egresados, como alumnos. Sino que quiero verlos como técnicos, colegas y compañeros de trabajo. Ya te conozco el compromiso que siempre tuvieron ustedes para con la escuela y para con todos nosotros. Es por eso que yo prefiero decirle hasta pronto, queridos egresados. Y recuerden que las puertas de esta institución siempre estarán abiertas para ustedes. Gracias por animarse, por esforzarse y por creer en nosotros. También por la humildad, el respeto y el cariño. Sigan siendo auténticos, espontáneos y solidarios. Esta casa de estudio les agradece enormemente el tiempo compartido. Siempre quedarán en nuestros corazones. Disfruten de este título, que merecidamente se han ganado. Felicitamos y despedimos con un fuerte aplauso a nuestros egresados, flamantes técnicos mecánicos electricistas, promoción 2019. Aplausos. 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 de los siguientes años por la expresidenta del Consejo Marta de la Roja que han sido cortadas en este año. Esta institución también agradece a la señora Vigalina Zumbina por su colaboración desinteresada para nuestra Casa de Estudios, como así también quiere agradecer a la Municipalidad de San Justo y a todos los docentes y no docentes que colaboran con la organización. De esta manera damos por finalizado este acto de colación deseando que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a todos por acompañarnos tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. ¡Aplausos!